Cambio mucho, de hecho me lo traje de ir a comprender y estuvo muy cagado porque se viene para acá y luego empieza la pandemia, entonces mi papá y mi mamá que se habían separado, se habían divorciado ahora vivían los dos en mi casa, yo estoy loco güey, hubo un par de ocasiones, nunca se me olvidaba un día bajo a, un día me desperté, hace mi semana, que no hubo charme ni nada y bajo a la cocina y está mi papá sentado, tenemos un café y mi mamá está haciendo desayunar y me dicen, ¿desayunas? y yo, ¿cómo es? y me siento y estoy sentado con mi papá y mi mamá y le dicen, ¿cuántos años han pasado de eso? ¿qué si me parto en mí? lo mejor que le mande un mensaje a mi hermana aquí estoy con los dos, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿me quieres más aquí? no, no dije todo eso posible, como que esto estuvo bien chido y se los dije, güey, este es un momento bien chingón y mi papá cambió tanto que hasta veía telenovelas entonces me miré a lo que significa eso, que don Alfa veía telenovelas y un sobrejecer hasta yo sé que esos son puteriados, ¿sabes? me decían, no, algunas están chidas y yo, no, 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 no empezamos a concluir más, le enseñé a prender el carbón tenemos una foto muy linda, de donde estamos mi papá con servidor hidrodigo el mismo carbón con una foto para mí, decía este, yo aprendí a prender el carbón aquí en mi evento y ahora mi papá era el encargado oficial de tener las servilletas y el aceite y después ya lo prendí a él solo y me lo empecé a llevar de evento y empecé a hacer Freestyle y decidí que mi lobo iba a llevar el López y a mi papá le encantaba referirse a mí como Lobo López. Yo empecé con el Freestyle como una mamada, es algo que me gusta, nada más, pero mi papá se emocionaba. Y precisamente aquí para yo un evento, mi papá estuvo de público y cuando escuchó a la gente gritándome Lobo López y me regalé una playera que me regalaron a mi pabellón M que hizo Lobo López y mi papá ya no me decía franco. A veces en casa está referido a Lobo López y le dije carnal, mientras tengo vida voy a seguir haciendo eso, voy a hacer más cosas que lleven en el sueño de Lobo López. Y ¿sabes qué? Es una mamada mi ser humano, porque muchos creen que es nada más mi fase de crisis existencial. Tal vez, no lo descarto, o sea el chile, ¿qué quiere el señor de 40 años romperándolo y no dorme? Si lo hiciera alguien más yo me lo hago bien a mi monólogo, güey. ¡Claro! Pero como soy yo digo, se puede. Pero dije, ¿sabes qué? Chingué a su madre porque a mi papá le mamaba ese pedo y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Pasa el tiempo mis hermanos y mi esposa me empieza a caer bien. Y empiezo a quitarme todas esas cosas.